Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas veces los creyentes, por lo menos, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para ir al cielo, ese cielo prometido? Ese cielo que el Señor, ese lugar que Dios nos preparó, como dice Jesús, me voy para prepararles un lugar y donde yo esté estarán también ustedes. ¿Qué hay que hacer para llegar a ese cielo? ¿Es muy difícil? ¿Es complicado? ¿Es imposible? ¿O es para algunos un privilegio? Miren, no solo en este momento nos hacemos esas preguntas, sino también en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesús, hay también esas preguntas y esas respuestas que la da el mismo Jesús. Hay un relato interesante de un joven, conocido como el joven rico, el hombre rico, que se acerca a Jesús, preocupado por la vida eterna, y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Un hombre sincero, preocupado por su vida, por su futuro, que es lo que va a ser como muchos de nosotros, también nos preocupamos. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para lograr esto? Esto que Dios nos ha prometido, la vida eterna. Y Jesús dice, lo miró, lo miró con amor, y le dijo, tienes que cumplir los mandamientos, cumplir la palabra. Y dijo él, ay, Señor, eso ya lo hago desde niño, me dio como que se agrandó un poquito. Eso lo hago desde niño, los mandamientos los cumplo siempre. Y Jesús dice que lo miró con amor, y le dijo, bueno, muy bien, te felicito. Te queda una sola cosa por hacer. Jesús vio que ese muchacho tenía muchas riquezas y muchas posesiones. Le dijo, lo que tenés que hacer ahora es vender todo y compartirlo con los pobres, con los más necesitados. El muchacho abrió los ojos, se sorprendió, miró todo lo que tenía y se retiró agobiado. No pudo. Y Jesús dijo, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. Qué difícil que es. ¿Por qué es difícil? ¿Porque tiene dinero? No, no. Sino por el desprendimiento. Porque no podemos desprendernos de eso. El muchacho ese no pudo dar el paso. A él le pidió eso. A nosotros, a cada uno Dios nos pide algo diferente para esa vida eterna que nos promete. A cada uno nos pide algo diferente. A ese muchacho que cumplía la palabra, que cumplía los mandamientos, que cumplía los preceptos desde siempre, desde niño, lo aprendió en su casa, le faltaba vivir la caridad. Y Jesús, a él, viendo que estaba muy aferrado a sus posesiones, a su riqueza, le dijo, bueno, te falta una sola cosa, desprenderte de eso y compartirlo con los pobres. No pudo. Necesitamos el camino de la caridad, es el camino de la perfección. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, vamos a misa, cumplimos con los preceptos, hacemos trato de ser buena persona. Bueno, soy buen marido, buen esposo, buen sacerdote. Bueno, y siempre el Señor, bueno, muy bien va a decir el Señor. Pero ahora te pido esto otro más, este otro paso. Y el Señor nos va a pedir algo que a nosotros nos va a costar. Es el talón de Aquiles que decimos que cada uno tenemos. Este muchacho, este joven, estaba muy aferrado a su riqueza. Por eso le dijo, para salvarte, necesitas desprenderte de eso y compartirlo con los pobres. La caridad es el camino de la perfección. En otro lado del Evangelio, dice Jesús que en el examen final, en el examen final que vamos a rendir todos delante de Dios, cuando nos encontremos, como dice San Pablo, cara a cara con Él, el examen final va a ser acerca del amor. Y las preguntas de ese examen final ya las tenemos ahí en la Biblia. Están en el Evangelio de Jesús. Hace dos mil años que Jesús nos dio las preguntas. Es decir, podemos ir a la Biblia y ver que están ahí las preguntas que nos va a hacer en el juicio final. Y Dios no tiene miedo que nos copiemos, que no, 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 no. Nos da la vida entera para poder vivir eso. Nos da la vida entera. Vieron que los profesores cuando toman examen, aparecen y dicen tema uno, tema dos, tema uno, tema dos, y las preguntas son sorpresa. O sea, nos enteramos ahí que nos va a preguntar. Si bien sabíamos que teníamos que estudiar en general, pero las preguntas las vamos a saber ahí. En cambio Jesús, Él las dio las preguntas. ¿Y saben cuáles son las preguntas? Las preguntas que nos va a hacer en el juicio final va a ser, tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste, estaba preso, me visitaste, estaba enfermo, me fuiste a ver. Y dice que, le preguntarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, hambriento, desnudo y te vestimos, te dimos de comer, te visitamos, ¿cuándo hicimos eso con vos? Y Jesús le respondió, cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Cuando lo hicimos con el más pobre, cuando estamos dando de corazón una obra de caridad, cuando estamos compartiendo con el necesitado algo, lo estamos haciendo con el mismísimo Jesús. Y ese es el camino de la salvación. El camino de la salvación es la caridad, la caridad, porque viviendo la caridad se vive todo lo otro, no se puede vivir la caridad sin vivir la palabra, los mandamientos, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, un santo. Dice, en el atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. En el final de nuestra vida, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, seremos juzgados en el amor. Este es tiempo de compartir, este es tiempo de la caridad, porque hay gente sola, triste, hay con pandemia, con enfermedades, gente que no puede, que no tiene en estos inviernos fríos, que no tienen cómo abrigarse, cómo alimentarse. Vamos a pedirle al Señor poder vivir ese camino de la perfección, que es el camino de la caridad. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, me visitaste. Por eso nos vamos a salvar. Pero viviendo eso, lo otro se da por añadidura. Vivir la palabra, participar de la misa, vivir los sacramentos, ser mejor persona, mejor cristiano. Una cosa es consecuente de la otra. El próximo sábado, 21, pasado mañana, es el día del catequista. Así que vamos a saludar a nuestros catequistas, a aquellos hombres y mujeres que nos transmitieron la fe, que nos hicieron conocer a Jesús, que nos enseñaron la palabra, esa palabra salvadora y sanadora. Recordá, saludá a tu catequista el sábado, 21 de agosto. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.